Bastante miedo, lloraba bastante, pedí ayuda. Esa desesperación que cuando pide ayuda no puedes hacer nada. Ahora a ustedes les asusta más porque les dicen, ¿en qué momento el médico le dice que tiene Guillain Barret? En el momento que ha llegado, le sacaron la sangre casi para las dos de la tarde, me dijeron que tiene esa enfermedad. Las autoridades han confirmado un muerto por el síndrome Guillain Barret. También se han registrado hasta el momento 10 personas que reciben tratamiento por este síndrome en Huancayo. Pero en la región Junín se han reportado 18 casos, como es el de José Mantari Rosales, natural de Sicaia, de 22 años, que se encuentra en cuidados intensivos. Que no es el único que está entrando, son varios que están entrando con esa enfermedad. Y a un policía también ya que ha muerto en la madrugada. En la madrugada, también a él le dio, ayer le dio un paro cardíaco. Ya no tenía signos vitales, ya no tuvo signos vitales. Mi pareja la han tenido que hacer revivir como una hora todavía. Él ya estaba ya. Ya estaba como muerto, señorita. Estuvo en coma también. No tiene conocimiento nada, solamente sé que siente el dolor por lo que están sus tubos en la garganta. Y está botando para esa sangre con la saliva. No puede respirar. El síndrome tiene muy asustados a los familiares y piden mayor control sanitario. El suboficial de la Policía Nacional del Perú, Josep Chucky Mantari González, falleció a causa del Guillain Barret. Sus restos vienen siendo velados en la funeraria Milagritos de la avenida Leandra Torres, número 759, como referencia en el obelisco Giraldez. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué le dan como respuesta frente a este síndrome? Yo hoy día pregunté al médico que le pasó por visita. Lo único que me dijo fue que este es un caso muy delicado de él porque ya no puede respirar. Estos pulmones se están apretando. Se están apretando y por eso es lo que está, dice, está botando sangre. Frente a los casos reportados del Guillain Barret, En la región Junín, la Dirección Regional de Salud, Direza Junín, declaró en alerta epidemiológica frente a lo sucedido con este síndrome. La familia Mantari pide apoyen con 25 unidades de sangre o positivo para el tratamiento del joven padre de familia. Ayuda para ese síndrome porque están pidiendo por cinco días sangre para que le puedan cambiar de sangre, según dicen, ¿no? Y los donantes no se van a conseguir mucho. ¿Qué tipo de sangre necesitan? O positivo. O positivo. Sí. ¿Cuáles son los síntomas que presentó su hijo? Ha sentido primero la diarrea, después el adormecimiento del cuerpo. Todo el cuerpo se le ha adormecido que ya no podía ni caminar. Yo pensaba que era de la columna, pero no era de la columna, sino de esa ola que usted está diciendo, no puedo pronunciar. Eso le dijeron a usted, Guillain Barret. Sí, sí, Guillain Barret. El síndrome no es contagioso, pero es necesario tomar las medidas de precaución sanitarias correspondientes, como el correcto lavado de manos con agua y jabón, antes y después de entrar a los servicios higiénicos y consumir alimentos. Es importante realizar el lavado de frutas y verduras antes de consumirlas y evitar consumir alimentos en lugares donde no se garantice la higiene correspondiente.